Nosotros tenemos sedes urbentes, tenemos infantiles, tenemos sueños, nosotros tenemos una buena suerte de noche, de hecho de éxito. ¿Por qué si algún día se ofrece la posibilidad que usted quiera que nosotros le decíamos algo? ¿Por qué no? Perfecto, eso lo agradezco. Sí, pues eso, así como lo ha hecho el otro. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, crea nuestro gobernador, porque hay que aprovecharlo por tener que estar con nosotros acá. Yo le doy una consulta. Dígame. Yo presentado la opción de Ful de la Oficina. Sí, presidente. Nosotros el año pasado salimos favorecidos con el proyecto, el barrio, por el proyecto que era mi barrio. Ya. Y nosotros como opción ganamos el asunto de arreglar cancha, arreglar camarines, salga la herida. Y el asunto que hubo a punto de licitar, el proyecto estaba robado. Ya. ¿Y qué va a pasar con eso? A ver. Porque eso trata de que no he entendido yo que no tiene nada que ver con el asunto del ministerio de vivienda. A ver, de hecho, hoy día estaba en Puerto Montt, viendo ese tema de queronidad, ¿no? En el caso de Eugiría hay varios proyectos que van a salir ahora, que son, si no me equivoco, en el caso de Eugiría, son cuatro o cinco proyectos. Sí, nada, 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 nada. A ver, te voy a explicar esto, que esto tiene que ver con el mismo, el ministerio de la vivienda. Ahí tenemos un caso muy, un caso de farra, de los gobiernos. Pero lo quiero hacer gráficamente, donde el año pasado y el antepasado se gastaron todas las obras. Se gastaron muchos millones. Bien o mal, todavía estamos tratando de ver si fue bien o mal, pero bueno, dan lo mismo. Lo que implica que en el caso del Chile Quiero Mi Barrio, esos proyectos se van a hacer, pero durante el 2010 solamente hay 280 millones para esos proyectos, y el 2011 el restante, los 1.200 millones que quedan, de un total de 2.300. pero se van a hacer este año, muy poco, se van a terminar lo que se estaba haciendo, este año parten muy poco, y el 2011, en el caso de nuestra región, se va a invertir el resto. En el caso del resto de las regiones termina el 2014. De ahí no hay más Chile Quiero Mi Barrio.